Cuando se habla de que un niño o niña presenta altas capacidades intelectuales, la gente menciona a los grandes genios de la historia como referentes. Sin embargo, el concepto de superdotación intelectual se está popularizando y ya empezamos a ser más conscientes de las implicaciones reales de este término. Actualmente, sabemos que existen niños que son muy capaces intelectualmente, muy creativos y que es imperativo para ellos estudiar sobre aquello que les interesa, es decir, una sed de conocimientos. Bienvenidos a un nuevo capítulo en Tops y Misterios. Iniciamos. El Easton Roberts El Easton Roberts mostraba su gran capacidad intelectual cuando solo tenía 5 meses de edad. Ya entonces, pronunció sus primeras palabras y aún no había cumplido su primer año cuando ya escribía su nombre. Actualmente, demuestra tener conocimientos geográficos superiores a los que podría presentar un adulto normal y es capaz de resolver problemas matemáticos. Posee conocimientos de trigonometría e incluso conocimientos de arqueología y paleontología. El Easton también se adentra en el aprendizaje de otros idiomas como el español. La niña superdotada no posee antecedentes familiares en los que algún antecesor haya sido un genio. Tampoco se ha forzado su aprendizaje. Simplemente es una niña con una gran capacidad intelectual y con muchas ganas de aprender. Identificar niños superdotados no resulta difícil cuando los pequeños muestran este tipo de habilidades intelectuales. Daniska Habram Daniska Habram es uno de los miembros más jóvenes de Mensa. Se unió cuando tenía 4 años de edad. Él comenzó a mostrar su talento a los 4 meses, cuando comenzó a navegar por los libros de niños y contestar correctamente a las preguntas acerca de ellos. Al entrar en Mensa, que tuvo un alto 99,9% en el examen estándar de CI. A los 5 años de edad, terminó los cursos de matemáticas que ofrece el programa de educación de la Universidad de Stanford para jóvenes superdotados en 5 niveles, jardín de infantes a quinto grado, en tan solo 6 meses. A los 6 años de edad, ya está en la escuela secundaria y cursos universitarios. Ha mantenido un promedio de calificaciones de 4.0 en todos sus cursos de la universidad. Y fue uno de los más jóvenes en ser incluido en el Pitted Cap Honor Sociedad. También publica ensayos en el sitio web de Ciencia Lunar de la NASA. Ethan Burnick Es un niño normal, excepto por su increíble dominio del piano. Este pequeño pródigo es autodidacta. Aprendió a tocar el instrumento con unos CDs para niños con tan solo 3 años. Y a los 5, compuso su primer tema. A sus 9 años, no le llegaban los pies al piso cuando se sentaba frente al piano. Sin embargo, esto no influyó a la hora de desplegar su talento. Y ha tenido numerosas actuaciones a partir de entonces. El escenario lo maneja con total soltura y con un conocimiento que impresiona. A su corta edad, suma ya varios telemaratones benéficos y honores como ser el cantante más joven de We Hearted World en su aniversario número 25. Personalidades como Muhammad Ali y el expresidente norteamericano Bill Clinton ya se rindieron a los encantos de este niño pródigo que se convirtió en toda una celebridad en los Estados Unidos. Hei Jai, el niño chino apodado en internet Dou Dou, se ha ganado el título de piloto más joven de avioneta al realizar su primer vuelo en solitario a los 5 años. Según informa la página web del periódico China Daily, el logro ha sido registrado en el libro Guinness de los récords. En unos 35 minutos, el chico sobrevoló al mando de una aeronave ultraligera la Reserva Natural de Pekín. Su padre, Elie Senk, pagó 30 mil yunes para dar lecciones privadas de vuelo a su hijo. En el video registrado por el orgulloso padre, se aprecia al instructor sentado junto al menor. Él aseguró que ayudó tan solo un poco al talentoso niño. Iván Stolkovic, con tan solo 6 años, se ha convertido en la sensación de Belgrado. Tenedores, sartenes y cuchillos se adhieren como un imán. Sus padres están encantados con su pequeño y su peculiar don, al que los médicos no encuentran explicación. Eso sí, ha de permanecer alejado de los ordenadores ante el riesgo de apagarlos con su magnetismo. El pequeño, que como cualquier niño gusta jugar con la pelota, sorprendió a sus padres cuando una cuchara se pegó a su pecho. Ellos aseguran que tiene una superfuerza y que sus heridas cicatrizan más rápido que las de los demás niños. Por otra parte, Dragica, abuela de Iván, agregó que su nieto posee un poder curativo. Cuando nos golpeamos, le pedimos a Iván que ponga su mano sobre la zona y el dolor desaparece enseguida. Harad Hosein Ella es Harad Hosein, una pequeñita israelí de 3 años que ha asombrado al mundo entero a través de su cuenta de Instagram, donde se observa su agilidad, elasticidad y control total de su cuerpo con ejercicios que muchos de nosotros jamás podremos hacer y que gimnastas reconocidos ven como un logro después de muchos años de entrenamiento. No existe duda alguna de que Harad probablemente sea protagonista en alguna de las olimpiadas de los próximos años. Para lograrlo, su papá está buscando a alguien que apoya a su hija para poder continuar con sus entrenamientos, que por el momento son en casa. La pequeña vive junto a su padre, Fatemeh Mohamad, en Babul, en la provincia de Mazandaran, de Irán. Mohamad asegura que su hija nunca ha tenido formación alguna, por lo que considera que su hija es un talento que se debe cultivar. Y hasta aquí, un nuevo capítulo en Tops y Misterios. No olvides suscribirte y dale me gusta a este video. Compártelo en tus redes sociales. Si tienes alguna recomendación para un próximo video, no dudes dejármelo saber aquí abajito en los comentarios. Hasta la próxima, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!